¿Cuál es el revés? Bueno, señoras y señores, ¿por qué? Que vean la ciudad madre, quiero decir, el centro, la área residencial, la área picnico, etc. Que vean la ciudad madre, entonces vamos a tener una camiseta por la ciudad de la tierra. Bueno, no sé, pero yo te voy a hablar en español. Una panorámica en autobuses, ¿por qué? Para que vean la parte moderna, es que hay parte moderna y parte vieja. Parte moderna, vamos a pasar por el centro, el barrio de los ricos. Aquí está el barrio español, a la derecha, voy a ver la influencia de la arquitectura española. Esta es la casva, la fortuna portuguesa, de la que vamos a empezar la walking tour. Esta fue construida por los portugueses de 1770. Esta fue construida por el lado izquierdo de los portugueses. ¡Aguanta, a la derecha de la ciudad! El acuerdo significa Guajam. No, 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 no. Son un poco raros ¿Por qué crees que son raros? ¿Por qué crees que son raros? No sé Este es un centro para ciegos Mira, Fanny Venga, venga, mimos Sí, en francés comimos Esta mamá, esta mamá te gusta, me encanta Mira, mira, mamá Mira, mira estos dices, cómo mola Sí Mamá, pues yo me he visto las sopetas ¿Las? Mamá, papá yo me he visto las sopetas Bueno, ya me he perdido ¿Está bueno el cuscús? ¿Está bueno el cuscús? ¿Para qué, chiquitín? ¿Cuánto queda para qué, mi mamá? 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 Gracias.